Hola a todos, es Lotero y Lotera. En este vídeo vamos a ver cómo funciona el cuenta vueltas electrónico de la marca Carrera. Lo vamos a hacer en el circuito que he montado para el campeonato mundial de Lot colaborativo. Aquí vamos a ver cómo funciona el cuenta vueltas con un Lancia 037 Rally, que es el coche con el que hay que participar en el campeonato. Como podéis ver, he decorado un poquito el circuito, lo he dejado un poquito decente para que tenga algo de vidilla y bueno, vamos a utilizarlo también para ver cómo funciona este cuenta vueltas. Es un cuenta vueltas que sirve para cualquier circuito y que funciona con tan solo cuatro pilas de este estilo, de estas pequeñitas, que no son las pequeñas pequeñas, las triple A. Estas son las LR6. Entonces, este tipo de cuenta vueltas se adapta a cualquier circuito, ya que esto se puede estirar y se puede encoger. Lo podemos usar en 1,43, en 1,32 y en 1,24. En este caso lo estamos utilizando en 1,32. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Los coches, para que esto funcione bien, hay que ponerlos por detrás. Es decir, aquí sería donde habría que poner los coches, porque aquí hay una barrera de luz que es lo que detecta cuando pasa el coche por ahí. Entonces, lo siguiente. Hay dos tipos de formas de utilizarlo. Se puede utilizar por vueltas, hasta un máximo de 999 o también se puede utilizar por tiempo, hasta un máximo de 59 minutos segundos. Por detrás tiene solo tres botones, que aquí los vamos a ver, que son el de encender y apagar, y dos botones que es con lo que vamos a configurar los dos. Vamos a encenderlo y empezamos a configurarlo. Aquí está configurado. Aparece el último número de vueltas con el que lo hubiéramos puesto. En su caso, en mi caso, pues lo puse en 4. Entonces, ahora con este botón de aquí podemos cambiar de modo. Podemos tener modo vueltas o modo tiempo. Aquí ya elegimos lo que queremos. Lo vamos a poner primero en modo vueltas. Si lo dejamos así 10 minutos sin hacer absolutamente nada, el cuenta vueltas se apaga automáticamente para ahorrar energía. ¿Cómo configuramos las vueltas? ¿Qué queremos dar? Pues con este botón de aquí marcamos cuál de los dígitos vamos a cambiar. En este caso podemos cambiar el de la derecha. Si le damos un toque aquí, vamos aumentando vueltas. Ahora cambiamos al siguiente. Lo mismo, si le damos aquí, vamos aumentando vueltas. Le damos aquí otra vez para cambiar. Ya estamos aquí con lo mismo. Aquí podemos ir subiendo vueltas hasta 999. Y ahora vamos a hacer una prueba para que veáis cómo sale esto. Ya con esto le damos al botón este de este lado y decimos que ya está completo. ¿Vale? Ahí empezamos. Ya. Vamos a echarlo. ¡Gracias! En este caso me ha detectado que estoy corriendo por los dos carriles, entonces ha interpretado que es otro coche. Aquí, como podemos ver aquí, en este ladito tiene una L delante. Esta L significa Last, de la última vuelta. Si la damos ahora aquí, vamos cambiando, aquí en este caso tiempo total y aquí la vuelta rápida, que ha sido de 7 segundos 31, la mejor vuelta que he dado. Esto significa POS posición 1 y esto es el tiempo perdido respecto al posición 1, es decir, este ha quedado, aquí lo vemos, Winner y Second Place, este es el segundo lugar y este es el tiempo que ha perdido respecto a este, ¿vale? Este es el modo de vuelta, ahora vamos a ver el modo de tiempo. Lo ponemos en 1 minuto de carrera, aceptamos, vamos a dejarlo en 1 minuto, no lo voy a modificar, vamos a dejarlo en esta... y aquí empezamos. ¡Gracias! 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 Vale, ya hemos terminado aquí el tiempo. La competición por tiempo. Vemos que la última vuelta ha sido 7'42. Ha dado tiempo en un minuto de dar siete vueltas. Si le damos aquí, ahora. Vemos que el tiempo total de este ha sido 56'08. Porque aunque haya sido un minuto, pues ha sobrado un poquito de tiempo. La vuelta rápida ha sido 7'35. Posición 1. Y posición 2. Se puede decir que estoy corriendo contra mí mismo. Y con 4 segundos perdidos respecto a este, ¿no? Primero y segundo. Y hasta aquí ha llegado esta demostración de cómo funciona. El cuenta vuelta de carrera. Si lo utilizáis y tenéis alguna cosilla que comentar respecto a lo que he dicho. Yo creo que es la tercera vez que lo uso. No estoy muy hábil con él. Lo estoy grabando el vídeo mirando las instrucciones al mismo tiempo. Así que cualquier cosa, pues podéis dejarlo en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!